Si quieres monedas baratas y al instante en la descripción de este vídeo tienes el enlace Hoy vamos a hacer un pack opening muy... yo que sé, vamos... Mira, hay un equipazo en la semana, ¿os gusta? No creo que digáis que no Vamos a buscarlo en la tienda con sobres de 35.000 Este inicio de vídeo es muy raro, ¿por qué? Porque me va a salir un internacional de estos ¡Míralo! ¡Vamos con el primero! ¡No sé cuánto! ¡20, 20 sobres de 35 por el culo de la portero portugués! Y un nuevo fichaje El calor me afecta, me afecta mucho Y ya no sé ni hacer vídeos Así que venga, segundo sobre de megasobres ¡Dame uno! ¡No! 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 ¡Torratatapa! ¡Ni dos mil monedas de sobre cuando me cuesta 35.000! Bueno, sí, dos mil monedas sí Porque si descarto todo, pues tengo más de dos mil monedas ¡Ehhh! ¿Qué pasa hoy? ¿Qué está pasando aquí? Pero, pero, pero ¿esto qué es? Quiero algo potente, algo con lo que Podamos celebrar todos juntos Alonso 35, porque los de 35 me están metiendo todo el palo Aunque aquí también me lo volverán a meter Ahí está, Diego López ¡Dámelo! 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 35 por el culo de la trin... ¡Rojo! ¡No! Pero de verdad, que no me va a tocar nada potente Yo no entiendo qué está pasando hoy, ¿eh? No, 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 no me está gustando esto, ¿eh? Como noto que nada duro, nos vamos al draft Estoy, 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 estoy harto Este no lo miro, no lo miro Porque no me da la gana ¡Venga! ¡Dámelo, por favor! ¡Dámelo! ¡Mira qué bonita es la placa! ¡Qué bonita! ¡Y qué bonito es! ¡Somer! Me sale un international Y no lo conocen ni en su casa ¡Somer! Algo mejor que eso ¡No hemos venido a por Sommer! ¿Qué os parece que sí? ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Oh! ¿Qué? Espera, no Quiero go, go, queremos lo gordo Y lo gordo no es Sommer ¿Quién es ese? ¡Ojo, cuidado! Que me ha tocado un plata chetadillo americano Bueno, algo es algo Tantas cartas potentes que hay Y no me va a tocar ni una Yo, yo flipo Sobres de 35.000 Los, los, son mis favoritos ¡No puede ser verdad! ¡Dámelo! ¡No miro! Como antes ¡Ojo internacional! ¡Vámonos! ¡Júntela! Es que imagínate ese Bale O ese Ronaldo O ese... ¡Camacho! Venga, va, por favor Vamos a por los sobres de 35 ¡Dámelo! 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 Yo lo quiero, tú lo quieres ¡Todos lo queremos! ¡Coque! ¡Coque! Vamos a ver No me toques los cojones ¡No me toques los cojones! ¡Que me va a tocar ¡International! ¡Eh! ¡Eh! ¡Lukaku! Y tres platas Tres platas ¿Sabes? ¿Para qué? Uno no, dos Tampoco tres A ver, quedan tres sobres de 35 Y nos ha tocado solo un internacional Un tal somer Esto no va bien ¡Esto no va bien! ¡Tiene que ir! ¡No puede ser! ¿En serio me vas a hacer ir al food wrap con un somer? Solo es a Sposno Vamos a abrir 12 Vamos, 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 vamos Lo quiero saltar ¿Qué es esto? Venga, otro Fast and Furious, Fast and Furious ¿Qué mierda es esta? Penúltimo sobre de 35 Por favor, dámelo Dámelo, dámelo Que no lo estoy mirando No, en verdad sí porque Porque Royce Bueno Está bien Pero, pero Estando Ronaldo, Bailey Todo lo gordón No me compensa Royce Último de 35 Y nos vamos al draft Venga, dame algo ¡Oh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hazard! 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 ¡Hazard nena! ¡Hazard nena! ¡Hazard nena! En el último ¡En el último! Siempre Robert Lo parte ¡Uh! Nos vamos Con Hazard ¿Sí? ¿Sí? No Vamos a hacer un draft Pero vamos a ver que vale Hazard ¡Sólo hay tres! ¡Madre mía! Pues nada Nos vamos a hacer un draft Tan contentos con Hazard La madre que me parió Tío Es que ¡Qué suerte! Y en el último Ya no hay más Ya no hay más Han desaparecido los de 35 Se acabaron El food draft Lo vamos a hacer A por el 193 Hace mucho que no hacemos eso Así que vamos allá Mira Una 3-4-3 ¡Venga! Vale Aquí vamos a coger a Slata Como vamos a por el 193 Joder con los tutoriales Tenemos que coger cosas potentes Vale Debería coger Di María Porque da química Pero Slata no será titular Así que pillamos a Griezmann Venga Va Robben Eh... Turán Vamos allá Central potente de la BB Uh... Pepe y Bar Pepe 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 Y ahora Ramos No Bueno pillamos a Medel Y ahora sí Y ahora sí Ahora Ramos Uh... 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 Vámonos 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 Lo siento Silva Nos vamos a por Ramos Y luego Qué pedazo de draft Está saliendo Otro potente Ah... Y me sale Ney Ronaldo Flojetes Tío De 94 y de 92 No son los gordos Ney Ney Voy a pillar a Ney Lo pondré de MI Y luego me sale Ronaldo Toch Ototti Y a ojo Uh... Iniesta de 91 Venga Va 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 Venga Porterazo de la BB Va Bravo 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 Y me he dejado esa posición Que es lo portar Portar Pues me da igual lo que me des aquí Necesito otro central potente De la BB Filipe Bueno Filipe lo podemos meter por ahí Y metemos a Bravo ya 88 de valoración 80 de química Esto va Me jod... No, no, no me jodas No me des estos jugadores Por favor No andemos por ahí Eh Oh Hull de 95 Va a meterle chicha ahí A la plantilla O sea Al banquillo Bien, 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 bien Bien, bien, bien No bien Vamos a pillar en Sonsi Por si hace falta un MC De la BB Venga, va Payet Tiro a Ronaldo de 99 ¿Qué es esto? Vamos allá Necesito un... Un Ramsey No, un Ronaldo Parece que este draft Pues como que no, eh 190 Bueno Cristiano de 97 Pero a lo que hemos venido Como que no, eh Como que no Como que no Como que no Como que mandanda No, 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 no A ver O sea Valoración no ve... No, no, no Esto no va a ningún lado 193 Ni de broma Chavales Dejar un like Si os ha gustado el vídeo También dejarlo pues Por ese hazard También por el draft No ha sido gran cosa Pero bueno Dejarlo Suscribiros si no lo estáis Comentar abajo Todo lo que queráis Y seguirme por Twitter Por Insta Por todos lados Seguirme Tú, tú sígueme Nos vemos Mañana En un campo de fútbol Uuuuuh Uuuuuh